De la bella Francia, Quilet, Lapisaco, el famoso Metola, las hermosas Bombón, Sofía, Arenita, Brittany, More, Chinita, Cookies, Pequeña, Sandwichola, los famosos... República Sonidera TV La Banda, Foca, 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 Sonidera TV Micha, Zamora y el Coca ¡Bailamos! Kelsey, Kelsey, Kelsey Vamos a ponerle sabor al sabor Kelsey República Sonidera TV Y Región Sonidera TV Para ser sonidero Es nuestra pasión, por eso venimos a apoyar al más chingón Siempre con el comandante, toda la organización Vintana, el famoso borrego Alcita y el coreano El negrito, el móvil ¡Bumbia! El comandante de los somitos en México Somitos Dios nos bendice, la Santa Mata nos protege Rebeldes Club Camideros de la Loma, la Liga de la Justicia Anunciando su llegada También con gozo Morales ¡Muy bien! ¡Chula mi cumbia! Desde el barrio mágico San Isidro Toda la organización azteca Sonido cachorro La escala México Al estilo del rey Fantásticos forever Monty, Chay y el Pato Rola Vinny, Pidgey y el Chicargas El Chilito, Pollo y el Borrego Gracias el barrio Por el que se fue y por el que murió Ok Porque el señor Manas unidas, Canlobos Chicos, tentación y todo Y ese medio Debo ser bueno parecido Canalitos Hernández Y HL Los rockeros Llamatos Fantásticos Fantásticos forever El Copico ya presente, mamá Más crecía y no podía ver Ya llegó ese nico poderoso Más de siempre Mira cómo baila San Jorge, papá Había un letrero de desviación ¡Vamos! El cual cruzamos sin tracias Dale tu nombre, más cierto apellido Dale fue Y el Jensi, tu sonido, siempre contigo Y hasta el... Organización Angelitos 13 La Murial de Tal Angelitos Chelsea Nos dicen mis chamacos Cheque Que el caballo Andrés Te murió Que el señor Copacha, Davi, Vicky Se ha ido al suyo Capulín, Echerón Querido, Chupita, Javi Pero también se... Chapulín, Monse Conío, Jai Lorena Ores, Gordo, Britani De tu alma, Wendy Nico, Adolfo Millín, Ale Noche, Churro, Cristian, Navi Siempre con el sello ¡Cumbia! ¿Cómo dicen? Al vuelto a estar Yo me salí Esa noche el sonido es Chelsea En la escuela estudiamos En la calle En la calle Y en la calle Si el carro corrí En los bailes Nos juntamos Y en la vida Organizaciones Unidas Contigo estamos Me dijo amor Para los rebeldes El maraca Adiós El muñeco El muñeco La de Chaggy Amiga de la justicia El príncipe del sabor El príncipe del sabor Este famoso drama El esponjoso El esponjoso Agos Vincenzo Guadalupe La de Chaggy La de Chaggy Íbamos los dos A anochecer Échale volver Y a ver Yo me quedaba Y vamos a hacer Organización familia El pino en medio El famoso pirata Bacanas Los gargundas Leobardo El desviación Ariber es el pionero Usamos Y el pincel Siempre Fui mal Y al rellenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar Cumbia 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 Ya llegamos Ya estamos aquí Todos los malandros Pa'l camello Porque el señor De Matito y Chantarón Se ha nacido Para poder ir Y los cafeteros De la Loma Se bueno parecer Ya Guillermo Senta Verde Capurilla y Jenny Y ese amor Raúl Toda la fuerza Furia letal Chiria Flaco y toda la cascada Grifa Siempre con el machigo Chiria Ya llegaron Black Morcos Y ese peincientos De San Pite Ese rayo Poco Chuntar Hoy contigo Al pincel Yo me salí Por un momento Ya lo dijo Emiliano Zapata Lo confirmó Francisco Villa Mándame un saludo Con la voz de ardilla Y un comida No pude hallar Al pincel No pincel No pincel No pincel No pincel No pincel Ya llenaron los pañáticos Gloria a ver Adiós Peña con la rata Truco Pico Pando Bosco Aguésame No pincel Porque me voy De hecho Brian Johnny Todos los chiquitos De San Pinter Estos son los chiquitos De San Pinter Hoy y siempre Cumbia Porque se fue Y porque murió Como dice Porque el señor De San Pinter Homero Se ha ido al cielo Y para el rey Acá en el gabacho De parte de la güera Se puede aparecer Del agua Que murió Vamos a ver Chola mi cumbia Esa noche El barrio La sierra Con solito Chelsea Mamá Chelsea Como dice Se va Se fue ¿Y por qué? Te vengo Y tronando Porque el señor Me da Matos de las 16 Se ha ido al cielo Angelito Chelsea La furia letal Le botan mis hermanos Amistad por Eben Están llegando Unicheco Jaijai Chapulina Cholo Y el Cherokee Ese Rory Las de todos Los que mataron Chelsea ¡Uepa! Amistad por Eben San Rote Chalosto Mar Marcos Marcos Descariches Anabillo Poncho República Sonidera TV El gato Y en la gana Arizona Y en la gana Maracuna Y en la gana